Gracias por continuar en Sintonía de TN Todo Noticias. A continuación le damos detalles de una donación que realizó la República de China, Taiwán, y se trata de una motobomba misma que será utilizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil. La motobomba permitirá aumentar la categoría de control y riesgo dentro del aeropuerto internacional Aurora, pasando de un nivel 7 a un 9. De esta forma podrán ingresar a la terminal aérea naves de mayor envergadura. Asimismo, durante la actividad de donación se invitó a la nación asiática a continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas. Por ello se instó a que más inversores taiwaneses vean a Guatemala como un excelente punto para instalar sus operaciones debido a la cercanía que se tiene con los Estados Unidos.